Mucho se ha comentado sobre la visita que recientemente tuvimos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cuestionando en algunos casos la imparcialidad, la autonomía que como comisionadas y como comisionados debemos de tener al momento de resolver los recursos de revisión, las denuncias y demás medios de impugnación que se nos presentan justo para nuestra resolución en plena. En razón de ello, considero de la mayor relevancia que como autoridad garante del derecho de acceso a la información hagamos públicas las precisiones que cada uno de nosotros considera pertinentes en aras justamente de favorecer la opinión pública y la rendición de cuentas. Reitero y refrendo mi total imparcialidad e independencia para resolver los asuntos de este y de cualquier otro sujeto obligado. Las resoluciones deben de hablar por el propio pleno, ya que en ellas se analiza cada caso en concreto y es a través de las mismas como se logra garantizar el acceso a la información. Sin duda, y así lo asumimos como servidores públicos, estamos sujetos al escrutinio público, a que no se compartan determinadas decisiones y que nuestro actuar sea cuestionado. De eso se trata la libertad de expresión y la democracia. Siempre serán bienvenidas las críticas constructivas que nos permitan sumar para mejorar como institución. Sin embargo, no debemos de olvidar tampoco que el INAI es un organismo especializado que mantiene relaciones institucionales con diversas autoridades para mejorar el derecho de acceso a la información en todo el territorio nacional, sin que ello implique de ninguna manera la violación a nuestra autonomía, a nuestra independencia e imparcialidad.